¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. ¡Hola, platonitos! ¿Qué tal? ¡Soy MASSI! ¡Bienvenido a Minecraft! ¡Estamos queridos Skywars! Y platonitos, bienvenidos hoy a un nuevo episodio de la serie de retos en Skywars. Nos encontramos aquí haciendo un reto muy random porque se me va la mano porque estamos aquí haciendo el reto de la super sensibilidad en el ratón. Vale, tengo aquí sensibilidad en hiper rápido y yo normalmente solo jugar al 100%, con lo cual esto es muy random porque me cuesta un montonazo mover, por así decirlo, con precisión el ratón. Así que vamos a ver si conseguimos hacer este retito a la primera, a la segunda, a la tercera, a la decimos, a la cuarta, a la exactamente igual como siempre. Un salito a todos los platonitos, ya sabéis que abajo en la descripción tenéis enlace a la tienda de juegos de J2A. Bueno, matísimos, código MASSI, 3% de descuento y hasta luego, compañero. Y también me gustaría que abajo en los comentarios me dejarais con el hashtag RetoMASSI. ¿Qué reto queréis que hagan en el siguiente episodio de la serie de retos en Skywars? Vale, perfecto. Ahí tenemos un señor. Se va al centro, se va al centro. ¡Hasta luego! ¡Woo! Perfecto, madre mía. Los voy a reventar a todos. Ahora voy a darme la caña, por si acaso, ya sabéis que estamos en la versión 1.8 y esto mola un tacote. Pero claro, el problema es, no tengo una caca. Tengo que ganar una partida con esto, encima con la accesibilidad en ultra rápido. No se mueve demasiado bien, la verdad, a la hora de hacer puente y a la hora de pepear. Con lo cual, seguramente failé un montrazo, pero es que es el reto que decidiste abajo en los comentarios. Así que mira, es lo único que puedo hacer. También pues me gustaría que dejarais un likecito pues para apoyar esta grandísima serie. Así que sabéis que hay muchos retos que me cuestan un montrazo hacer. Creo que voy a tirar a ese tío. Ahí está, a tomar por sacos también. Perfecto. Y aquí ya viene un tío tochetado. O sea, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo se la puedo liar? Le podría intentar poner lava, ¿vale? Pero ocurre un pequeño problema. Y es que poner lava con esta sensibilidad es básicamente imposible. Vale, este señor, ¿qué me quiere liar? Este tío, ¿vale? Creo que ha hecho una trampa o algo así. Porque si no, no entiendo qué está viviendo aquí. Compañero, ¿qué haces aquí, compañero? Venga. No, 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 no. Bueno, pues nada, aquí estamos en la segunda partida. Esta vez nos encontramos en el mapa de temple. Y ojo, eh, la anterior pasé, la primera es que jugaba con la sensibilidad en hiper rápido. Ha salido bastante, bastante bien. Así que vamos a ver qué nos ha logrado en la segunda partida. Como siempre, un salito de todos los platanitos. Y vamos a ver si tenemos suerte en los cofres y me puedo chetar. Porque ya sabéis que media partida es ir bien equipado. Porque, claro, si siempre tengo aquí la sensibilidad mal y fallo la mitad de los golpes. Si voy en la caca, pues más difícil todavía. Así que, bueno, ahora sí que voy bastante, bastante bien. Y es por eso que creo que podemos ganar la partida en el segundo intento. Vale, compañero, vamos allá, vamos allá. A por él, eh. A por él, me la juego, me la juego, me la juego. Me la juego en otro juego. Juego, po. Vale, muérete, muérete, muérete. Me ha fallado todo ahí. Vale, vale, va a venir este por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se murió. Vale, creo que se ha muerto solo el tío que estaba en la isla al lado. Espero que se haya muerto solo porque si no me va a pillar aquí desprevenido y me va a reventar el culo. Es que, ¿os imagináis que está aquí arriba, tío? No, es que no me fío, eh. O sea, voy para arriba, eh. No me fío un maldito pelo. O sea, no es la primera vez que me la lían de esa forma. Y no, me... What the fuck. O sea, hay un tío en el centro. Hay un tío en el centro. Vale. Vale, eso es bien saberlo porque significa que ese tío va a ir full diamente sí o sí. Y o vamos ya y le matamos o va a ser imposible ir a por él porque nos va a tirar a todos y no nos va a dejar ir al centro. Así que me la juego, tío. Vamos allá. Cuidado. Vale, el tío está todavía mirando los cofres. No se da cuenta. Es el momento, es el momento más... ¡No! Bueno, pues otro fail para la colección de Masi. Y es que, la mía, es que un reto de Skyward Sin Fail no es un reto de Skyward. Así que, bueno, estamos aquí en la tercera partita, mapa de Tron, como siempre. Un saludito a todos los platonitos y sé que ahora mismo en los comentarios estará el típico diciendo Masi, es que eso no es un reto, yo siempre juego en hipersensible, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 esto es muy fácil, no sé qué. Es muy difícil porque yo estoy acostumbrado, llevo seis años jugando al Minecraft con sensibilidad al 100% Y de repente puedes meterme a jugar aquí con sensibilidad al hiperrápido, pues claro, se nota un montonazo del cambio. Señor, ¿qué pasa? ¿Quieres pelear, compañero? ¿Quieres pelear? Pues nada, nada, tengamos una pelea tuya. Venga, venga, sí, sí. Vente para acá, señor huevitos. ¿Qué pasa? Que ya no te valen los huevitos. No, encima ese tío va todo chetado, tío. O sea, ni siquiera sé cómo lo voy a matar, pero bueno, me la voy a jugar, tío. O sea, venga, tú a tu casa. Vale, lo voy a matar, eh. Lo voy a matar. Me la juego, me la juego, me la juego. Vamos, 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 venga, a tu casa, venga, eh. A tirar huevito a otra parte. Vale, perfecto. Pues mira, tengo aquí una espada de diamante. Oh, perfecto. Gracias, señor, te amo mucho. Vale, allá a lo lejos tenemos a otro tío que no tiene nada y quiero aprovechar antes de que el tío se equipe para llegar a su isla y reventarle y conseguir más cosillas porque ese señor está un poco en la mugre. ¡Compañero! Vale, vale, a ver si no me ve, a ver si no me ve venir. A ver, creo que me va a escuchar seguramente. Mira, mira, el waterdrop. Oh, madre mía, qué proazo, waterdrop, GG, webplay. Oh, unas patrones, perfecto. No, 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 no. Vale, perfecto. A ver, voy a ponerme esto por acuá. A ver si aquí había algo más decente. Botas creo que ya tenía, así que no sirve absolutamente para nada. Vale, el señor de adelante me está un poco bow spameando, así que seguramente me cuesta un poquito matarle. Encima tiene arco de poder. Pero mira, lo vamos a intentar. ¡No! Uf, madre mía. Es que me revienta, eh. O sea, yo ahora mismo voy medio full iron y este tío con que me meta un par de flechas ya me va a reventar el culo, eh. Vale, vale, a ver, a ver. Tranquilite, tranquilite ante la duda. Ahí está, perfecto. Vamos a ir a por él, eh. No tengo lava y me gustaría tenerla para poder quemar a ese señor. Y es que le van a venir por detrás y puedo conseguir el reto, ¿vale? Solo tengo que entretenerle. Mira, este tío no se va a enterar, este tío no se va a enterar. Compañero, te vienen por detrás. Compañero, compañero que te vienen por detrás. ¡Señor! Que te vienen por detrás. Mira, mira, te vienen por detrás. Te vienen por detrás. Te vienen por detrás, tonto. Nada, pues adiós. Se murió. Vale, vale. Ahora queda este señor solo. Uf, me lo voy a jugar, eh. Vale, a por él. A por él. ¡Vamos! ¡Vamos, Masi! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Dios, qué fin tiene! ¡Dios, no! ¡Noooo! ¡Pero tío, qué fin! ¡Año 2053! Masi sigue volando por los mapas de Skyward y no consigue el reto. Es que, tío, qué mala suerte. Pero una vez que he llegado al final... Bueno, a ver, vamos avanzando. O sea, ya hemos llegado a quedar segunda. Ahora lo que toca es ganar una partida. Por fin, digo yo. O sea, ya viene siendo hora. Venga, otra hacha para pegar. Espero que no venga nadie, tío. Porque con el hacha esta no reviento a nadie. A ver, me voy a equipar esto por aquí. Reviento, por ejemplo. Un saludo a todos los platanitos. Y vamos allá. Ahora a por la victoria, chaval. O sea, ya viene siendo hora, tío. Que es la cuarta. O sea, la cuarta partida que juego con esta accesibilidad. Vale, en el centro y en tío encima que va full diamante. Y se va a dopar más. Vale, tenemos un pico que es mejor. Así que me lo guardo por acá. Y vamos a la isla del señor de aquí al lado. Vale, vale. Aquí está el señor. ¿Qué pasa, copi? Cuidado, cuidado. Ahí viene. Tiene la cañita. Tiene la cañita. La cañita. La cañita. La cañita. La cañita. La cañita. La cañita, señor. Señor cañita. Venga a tu casa, compañero. Venga, adiós, eh. Venga, buen clima. ¡Átalo! Vale, a ver, ¿qué hemos pillado? ¡No, no, no! Dios, Dios, me revienta, me revienta, me revienta. Este tío con el arco ese de poder me revienta toda la vida. Vale, tengo un casco. Tengo otro cubito de lava. A lo mejor este se dejó alguna espada por el camino porque... No sé si disteis cuenta, pero tenía la espada cheta esta de Iron. Así que a lo mejor vio alguna diamante y dijo... ¡Eh, pa' qué pillarla! ¡Mira sus cosas aquí! ¡Oh, my God! Dime... Bueno, tengo los pantalones. ¡Buah, tío! Hubiera estado guay. Se ha caído, ¿no? ¡Se ha caído! ¡Se ha caído ese tío! ¿Lo habéis visto, no? ¿Se han escuchado lo que fuera ese plan? ¡Bum, bum, bum, bum! Vale, tenemos una espada. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Se acerca, se acerca la partida, chicos. Esta partida es la clave. Vale, drop the beat. Ahí se llama. ¡Uf, madre mía, madre mía! No, 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 no. ¿A por ese señor? No, 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 no. No, viene a por mí. Viene a por mí. Vale, me la tengo que jugar, chicos. Tengo que jugármela a tirarlo. Nada más suba por las escaleras. A ver, atentos, ¿eh? Ahí viene. Lo estoy viendo. Drop the beat. Lo estoy viendo, ¿eh? Vale. Confiamos en Pin Canario. Ahí voy, ¿eh? Pin Canario, Pin Canario, Pin Canario. ¡Drop the beat! ¡Ahí está! ¡Toma por saco! Y el último, es el último. Es el último, señor. El que está vivo. El que me puede ganar la partida. What the fuck? O sea, que me revienta, tú. O sea, what the fuck. Me ha mandado a volar. Vale, me persigue o no me persigue. Señor. Vale, no, no. Quiero... ¡Oh! Regalito para Maxi. ¡Oh! Mami, ha venido del cielo, chaval. Vale, el tío aquí viene. No, no viene. Se lo está pensando todavía. A ver, un arco por aquí. No. Abajo habrá algo. El tío sigue ahí arriba. O sea, no sé qué busca en su vida. No tengo arco y no sé qué hacer. No tengo arco y no sé qué hacer. Ahí viene el tío. Ahí viene el tío. ¡Michael, a volar! ¡Michael, venga! ¡Hasta luego, primo! ¡Uuuh! Y ganamos por fin este reto tan complicado. ¡Giii! Vamos a ponerlo aquí por ahí. Así que no, platanitos. De verdad. Esperamos muchísimo este vídeo de Skyward lleno de fail. Lleno de epicidad aquí con esta última partida súper épica. Y así que podéis continuar con esta grandísima serie de retos en Skyward utilizando los hashtags Tere Tomasi abajo en los comentarios. El comentario como es el quinto será elegido para la siguiente semana. Dejad un quinto como siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta, platanitos! ¡Adiós! ¡Uuuu! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? El tío, ahí viene el tío. ¡Michael, a volar! ¡Michael! ¡Venga, hasta luego, primo! ¡Ganamos! ¡Por fin!